La semana pasada había reducido, había un descalabro importante. Voy a dar la cara como tiene que ser. La culpa es mía. Yo soy el primer y único responsable y lo digo sinceramente. Como en el fútbol, en la vida hay revanchas y estamos listos para la revancha. Estados Unidos con Handicap, lo aprueba o desaprueba. No puedo ir, no puedo aceptar. Creo que Estados Unidos va a ganar, pero no creo que vaya a ganar por cuatro o más goles. León no pierde, León no empate y ambos anotan. Lo voy a tomar con cautela y vamos solamente con 100. Yo ahorita estoy para colgarme del arco y no arriesgar absolutamente nada. México gana y altas de dos y medio. ¿Aprueba o desaprueba? Apruebo y vamos a ir con 100. Ya muchos me han quedado mal. La selección mexicana no me puede quedar mal en este partido. Estoy preocupado porque usted sabe que si Don Vegas quiebra el bank, tenemos que cambiar por reglamento de tipster. No queremos que se vaya... No, los tienes que llegar a salvar, ¿no? Como se están salvando bancos en otros lados. Sí, sí, un rescate financiero. Podría antes de echarlo a la calle, ¿no? A ver... Un copaproa, por favor, un copaproa. Sí, ándale. Tiene todavía sellos... Dinero de los contribuyentes. Tiene sellos de garantía todavía de calidad. O sea, tiene los sellos de producción. ¿Eso es dónde se compra, Álvaro? ¿O te nos regalan la producción o cómo le das? Eso lo reparto yo. Son como el Bitcoin. Yo determino el precio y ustedes lo compran si quieren. Ah, perfecto. Don Vegas, 892, el bank, con 50 centavos. Para hablar de los siguientes partidos. Bueno, salimos tablas. No fue tan mala noticia tampoco. Pudo haber sido peor. Cruz Azul, Monterrey, Chivas Necaxa. Me da gusto particularmente saludar a mi gran amigo Heriberto Murrieta de tanto tiempo. Mauri, un abrazo. Antes de empezar, Don Vegas, en el de Gallos Tijuana, ¿usted apostaría o no? No, no, no. Aquí nosotros jugamos con otra camiseta. Entonces, por supuesto que no. Lo vamos a alejar de ahí. Bien, perfecto. Además, equipos de la multipropiedad. Bueno, y en problemas. Jugamos con otra camiseta, otra camiseta. Monterrey contra América. Ambos anotan. Altas, además, y momio positivo. ¿Aprueba o desaprueba? Sí. Pues mira, en este punto vamos a ir. Vamos allá. Ya estamos en un estado de emergencia. Tenemos que sacar a uno de los centrales. Tenemos que meter a otro delantero. Porque tenemos que arriesgar. No, no. No podemos no arriesgar a partir de este momento para recuperar ese banco. Vamos a ir. Vamos a ir con 70. Es uno de los partidos más esperados del campeonato. Rayados no pierde desde la jornada uno cuando perdió contra Toluca. Y no nada más eso. Rayados es un equipo ofensivo. No, en la cancha en la que se pare. Bay, Bucetich, a todos aquellos que lo han criticado del Bucetich y no sé qué. No, 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 no. Este es un equipo práctico, sí, efectivo, también, y con un potencial ofensivo enorme. Así es que el tema de que ambos anotan tiene que ser. América jugando en casa tiene que mandar el mensaje de que puede competir. Y obviamente en estos partidos, como nos pasó en el Clásico Regio de la otra vez, en el que anticipamos, sí, Gámez Planteles, Gámez Seguip, no son partidos de muchos goles. A mí me preocupa el tema de las altas y por eso creo que el momio positivo de más 116 lo refleja. Pero vamos a ir con 70, confiando en que América y Rayados den un buen espectáculo en la cancha del Azteca. Que utilice la palabra que está preocupado, me preocupa a mí. Dionisio Estrada. Sí, sí, ni modo. Le metes a mí. No le meto porque comparto el tema de Mao en el sentido del over, ¿no? Estamos hablando de las dos mejores ofensivas del torneo. América 29, Monterrey 27, gran potencial al frente de los dos. Y que esté positivo, a mí se me hace que sí, ambos anotan, pero yo dudo también ese tema del over capaz si termina siendo bajas uno a uno. Beto, ¿le metes o no? No. Bueno, si ya dudó Dionisio, me tranquilizo yo. Ya somos dos, yo también con Dionisio, con esa argumentación con respecto a la paridad de fuerzas para mañana. No, no, yo estoy totalmente con Mauricio, yo le hubiera puesto 150, está clarísimo que va a ser el mejor partido de la temporada, o uno de los cinco mejores partidos de la temporada. Y estoy diciendo que van a anotar los dos y que vamos a tener tres o más goles. Ah, claro. ¿Qué es Mauricio? Es Don Vegas, es Don Vegas. Pero tú le meterías 150. Tres o más goles. Sí, y más como está el banco. ¿Estás ninguneando los 70 que Don Vegas le puso? Ponle un sellito de garantía, que nos duplique la ganancia. No, a ver, o se va el banco para arriba con eso que dice León, o el plano se termina de cuadradas. 150 euros. En el banco quedan 100 euros. No, el domingo, el sábado de la noche. Ah, bueno. A ver, Chivas no pierde y Altas, Momio también positivo, atractivo. Don Vegas. A ver, en cualquier otra circunstancia del banco. Porque ya saben que aquí Don Vegas viene a entretenerles, Don Vegas viene a que pasen un buen rato. Pero Don Vegas tampoco les va a robar su dinero, ni les va a hacer perder su dinero. Pero no estamos aquí para eso. Entonces, en el momento en el que viene la propuesta, y porque Chivas, insisto, es Altas, estamos con las Altas de dos y medio, me preocupa también esa parte. Porque no estamos hablando de dos equipos generosos ofensivamente hablando. No hay estrellas en este partido, no las hay. Pero no puedo no ir, no puedo no ir, porque sí creo que Chivas no va a perder contra Necaxa. Después de lo que pasó antes de la fecha FIFA, anticipábamos que pierde contra Puebla, pierde contra América, no le gana a Atlas. Va siendo hora de que Chivas por lo menos alcance a enderezar el rumbo antes de que lleguemos al repechaje. Por eso sí estoy convencido de que Chivas no va a perder. Ahora, Altas de dos y media, vamos, ¿sabes qué? Vamos, ponle 50 porque el momio de más 137 es muy atractivo. Ponle, vamos con 50, vamos a arriesgar un poco y a ver si nos da ese más 137 algo de ganancia. Ah, caray. Beto, ¿le metes o no? Sí. Ah, órale. Sí, sí le voy a meter, sí le voy a meter en esta ocasión. Pero nos estamos refiriendo a que Chivas no pierde porque yo creo que de hecho Álvaro Don Vegas va a ganar el partido. Por eso sí. O que gane 2-1, o que empate 2-2, por ejemplo, ¿no? Empate o victoria. Se cumpla esa... Empate, victoria y tres goles independientemente. Correcto. Ok. Necesitamos tres goles en total en el partido, exactamente. Esa es mi duda, esa es mi duda, insisto, porque no son dos equipos, vamos, o sea, no estamos hablando de los más atractivos del torneo. León. No, a mí me gusta, me gusta, yo creo que Chivas no va a perder con Necaxa, me queda claro, y sí pienso que por ahí un par de goles del rebaño y uno de Necaxa, un 2-1, me parece muy sensato. ¿Y quién va a meter los goles? Otro errosito del guacho, ahí se lo encargamos al guacho, mi guacho, otro errosito como esos nomás, para que se den las altas. Como errores contra Querétaro y Puebla. No, mira, a ver, el Piojito Alvarado y los dos cisneros, o sea, Chivas tiene... Mira, te la compraría solamente porque la defensa de Chivas no es mala, malísima. Entre el Tiba, Sepúlveda y Orozco... Pero no me la estaban mandando a la selección. Orozco y Chiquete la andaban mandando a la premia, por Dios. A Chiquete y al Tiba, no, se están mandando, no, bueno. Ah, bueno, bueno, está bien. Bueno, Dionisio. No, yo no, yo pienso que va a ser bajas. Siguiente, siguiente. Ya ves, Dionisio es más negativo que el momio que viene. Doble oportunidad. Pumas no pierde y bajas de dos y medio. Momio positivo también. No me gusta que me pongan a apostar contra el Atlético de San Luis. No. Ya he tenido conversaciones, bueno, Mauricio Pedroso ha tenido conversaciones con Heriberto Murriera. Tu representante. La podemos seguir teniendo otro día. Pero he sufrido de la producción bullying. Bullying. Y ya sabemos que nosotros estamos tratando de ir contra el bullying. Pero la producción ha ejercido un bullying contra Don Vegas muy feo. Porque dice que siempre reniega de las propuestas de apuestas con Pumas. Así es que esta vez vamos a ir. Y vamos a ir con 100. Después de que el turco Mohamed ya decidió cuándo es correcto tomar ahora sí la dirección técnica de Pumas. Gracias al turco por ahora sí tomar la responsabilidad y venir a dirigir al club universidad. Sí, yo no creo que el San Luis vaya a ganar en Seúl. Ya lo ha hecho. Varias veces. Varias veces. Y partido igual. Cerradito. 0-0. 1-1. Y con eso nos vamos a cobrar todos. Vamos con 100 porque también es muy atractivo el momio de más 175. Eso es tener valor. Bien, Don Vegas. O sea, 150 y 70. Gracias, León. Gracias por tu aprobación. Me puedo dormir tranquilo. ¿Alguien quiere de esto? Es más, vete de vacaciones. Yo creo que Pumas no pierde, pero tendría que ganar. Si nos atenemos a las cuentas alegres del turco en fútbol picante la otra noche. Alegrísimas. Alegrísimas. No puede darse el lujo de no ganar este partido. Fueron de variedad. Pero a ver, dijo tres victorias, un empate. Capaz y a lo mejor empata este y resulta que termina ganando los que no son pensados. Acuérdense que todavía no llegaba a conocer el equipo. Yo creo que se va a empatar, como dice Don Vegas. Entonces, a lo mejor por eso no sabía bien de qué estaba hablado. Pero tiene que ganar. A lo mejor ya lo vio entrenar y ahora sí ya se arrepintió de su proyección. Bien. Aviso de privacidad, Don Vegas, como siempre. Sí. Amigas y amigos, apuesten con responsabilidad. Apuesten solo lo que les sobra. Háganlo por entretenimiento. Si pierden, no es culpa de Don Vegas, no es culpa de ESPN y mucho menos. De los muy buenos amigos que hacen posible estos segmentos y cuyo nombre ven ahí ustedes en la barra. Buen fin de semana, que les vaya bien y aquí nos...